Hola a todos, bienvenidos a Elemental, podcast de libros. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola. Y hoy día vamos a hablar de Economics in One Lesson, que se podría traducir aproximadamente a Economía en una sola lección, algo así. Sí. Ok, dispara. Voy a hablar del autor Henry Haslitz. Henry era un periodista estadounidense de a principios del siglo pasado, que fue súper reconocido en su época por haber estado en la parte editorial y de escritura de la parte de Economía y Negocios, de los más importantes diarios de Estados Unidos. Fue también muy reconocido por su amistad con Bertrand Russell, que es un filósofo muy conocido y además es considerado uno de los grandes como de los grandes voceros voceros, esa es la palabra, los grandes voceros de la economía austriaca, de la escuela austriaca de Economía, de Ludwig von Mises o Friedrich Hayek. Hayek es el más conocido. Sí, son los más conocidos y que en la época no estaban traducidos al español, al inglés, pero estaban traducidos al... estaban en su idioma original, es decir, en alemán. Por lo tanto, él tuvo un papel muy importante como economista, como periodista y además como vocero de todas estas ideas austriacas. Ok, la idea del libro es exponer una idea muy fuerte con respecto a Economía en relación a políticas públicas y después ejemplificar cómo se aplica esa lección en todos los espacios... bueno, en todos los espacios públicos, finalmente. El tema que a mí me pasó harto con este libro y que es... creo que es importante que entiendan porque yo empecé a leer este libro sin saber nada del autor, nada de lo que estaba empezando a leer. Entonces fue un mágico proceso de descubrir odiar y reconciliarme con el libro. Porque este libro se escribió en 1946 y el autor era muy crítico de Keynes, que fue finalmente la economía que... el modelo económico que adoptó Estados Unidos después de la crisis del 29. Entonces este libro, aparte de ser esta lección sobre economía, es el autor enojado con Keynes y con la política que se adoptó en el país donde él vivía. No sé si tanto enojado, pero sí estaría muy de acuerdo en decir que el libro responde a su época. Sí, es cierto. No debería asumirle, atribuirle intención al autor. Pero es muy, muy crítico a este tipo de políticas y a otras políticas similares que quieren que el Estado tenga un rol dentro de la economía. Y me sorprendió harto lo ex... no quiero decir extrema, pero lo fuerte que supos tú en relación a máximo libre mercado. Y personalmente tuve un problema en la manera que él describía muchas, muchas cosas. Yo diría que la gran recomendación a ese respecto que le podríamos dar a las personas que lean este libro en un futuro es que lo lean entendiendo la época en que se escribió, que es el año 46, dónde se escribió, que es en Estados Unidos, y en el contexto en el que se escribió. En el sentido de decir que se escribió en torno a una conversación académica, economicista, sobre hacia dónde estaban yendo las políticas públicas y cuál era el sustento económico que tenían detrás cada una de esas que se estaban adoptando en la época. Sí, y también, este libro no es un libro tan académico como ahora se entiende. En el sentido de que muchas de las cosas que el autor escribe, que vamos a ver un poco más adelante, él no las respalda de la manera que vería alguien que está estudiando economía. Yo me acuerdo estudiando economía que profundizabas mucho más en cada tema, acá el autor habla de conclusiones nomás. Yo diría que eso se debe a que, no estoy 100% seguro, pero me parece que esto también viene de la mano de la forma en que él escribía, que él escribía artículos en diarios. Entonces, son más recopilaciones de estas ideas y estos conceptos más que una demostración como empírica, con experimentación y todo. Sí, así que voy a listar rápido todas las cosas que el autor hace en todos los capítulos que a mí me sacaron de quicio más de una vez. Según tuve, ya. Por eso dije, me sacaron de quicio. Muy bien. Uno es el argumento espantapájaro, que es un término que se usa cuando tú construyes tu argumento armando una historia donde finalmente tu enemigo es un espantapájaro. Y lo que se refiere es que tu argumento se basa en esta historia que armaste para que diga que tengas razón. El autor hace mucho de eso, mucho de eso. También, muchas afirmaciones extraordinarias que, de nuevo, cuando haces una afirmación extraordinaria necesitas respaldo o evidencia extraordinaria para tener algo de rigor académico. Yo ahí, no sé si difiero un poco contigo, pero yo creo que no era la intención del autor escribirlo de esa forma. Entonces, se lo acepto. Entiendo que es un libro no para economistas. Si bien esa puede haber sido la intención del autor, igual hace esas afirmaciones. Y él usa un lenguaje muy agresivo con todos los demás. Entonces, como, ok, todo... Ah, bueno, puedo ponerme un blip. Mira, todos los imb****** te dicen esto. Todos los imb****** hacen estas cosas. Así que, esto es lo que hay que hacer bien. Esto es bacán. No sé quién es tan estúpido para, de nuevo, entender que la economía funciona así. Cuando escribes un libro de esa manera, o sea, tienes que respaldarlo un poco. Yo lo entiendo, pero, insisto, hay que volver... ¿Sabes cómo lo dijimos hace cinco minutos? En la época en que estaba escrito, esa era la forma de escribir. Bueno, este libro no envejeció bien. ¿La forma de escribirlo no te gustó? No, no encuentro que este libro no está bien escrito. Ya. Prometo... Ya, prometo que lo están dando mucho. Así que, ok, para que sepan, respaldo espantapájaro, falta de respaldo, y de repente, mucha, asume mucho de comportamiento de, ok, esto va a pasar. O, esto se está haciendo, entonces no estamos haciendo esto porque esto otro iba a pasar. Sin nada de respaldo. Hay muchas afirmaciones sin respaldo. Así que, eso me pasó en todos los capítulos, y ahora podemos hablar de los capítulos y de la lección. Bueno... Ahora entendemos que a Pedro ya, a Buenas y a Primeras no le gustó tanto el libro al principio. No me gusta que no me guste este libro, porque incluso cuando estoy de acuerdo con lo que el autor está concluyendo, el argumento, antes de la conclusión, tengo problemas. No. Ahí lo vamos a ver más adelante. Ya está bien. El libro, en primer lugar, comienza con una gran lección que viene de una parábola que fue hecha en 1850 por otro autor que se llamaba Frédéric Bastiat, que era la famosa y llamada parábola de la ventana rota, que muy resumidamente dice qué pasa si, por ejemplo, en una panadería viene un niño con una piedra y rompe el vidrio. Las personas, la parábola dice, las personas que se pusieron a pensar si es que esta situación era buena o mala, se reunieron fuera de la panadería y se pusieron a discutir cuáles eran los efectos de haber roto el vidrio. Por lo tanto, las personas dialogaban y decían mira, en realidad esto no es tan malo, porque si bien al panadero le rompieron el vidrio, ahora va a tener que ir a la persona que vende vidrios a comprar un vidrio y le va a pagar por ese nuevo vidrio. La persona que recibe el dinero por el vidrio nuevo va a ir a su vez con ese mismo dinero a pagarle al carnicero a comprar carne y el carnicero va a ir con ese mismo dinero y va a comprar pan. Y por lo tanto, el panadero no se ve directamente perjudicado porque el niño le haya roto la ventana de la parte frontal de la panadería. Bastiat, ante esta situación, dice, en realidad aquí tenemos un problema, que es que en realidad las personas están mirando solamente los efectos inmediatos de quebrar la ventana y no están viendo aquellos efectos ocultos o que no están, digamos, evidentes al momento de hacer el análisis si esto es bueno o malo. Y Bastiat decía que en realidad hay unas cosas que son los llamados costos ocultos o costos de oportunidad que son aquellos costos que no vemos y que serían, por ejemplo, en el caso concreto de la ventana rota, que el panadero, en vez de gastar el dinero en la ventana nueva, lo hubiese utilizado para él comprar, no sé, libros o hacer una nueva máquina o cualquier otra cosa. Por lo tanto, la parábola de la ventana rota sirvió en su época para hacerse cargo de una discusión económica que estaba muy vigente, que era que en muchos países, sobre todo en Europa Occidental, se estaba debatiendo la idea de si las guerras eran algo que generaba efectos positivos o no. Y la parábola servía para decir en realidad lo que tú estás mirando al decir que las guerras y la destrucción generan efectos positivos son solamente los efectos inmediatos. Es decir, si destruyen la casa, tú ves inmediatamente que alguien la vuelve a construir. Pero lo que no estás viendo es aquellos costos alternativos que tú podrías utilizar, aquellas opciones alternativas que tú podrías utilizar de sena. Y esa idea, ya para terminar esta parte muy introductoria, muy expositiva del libro, la toma Haslitz y la utiliza como base para su lección. Que textualmente dice la gran lección, economía en una lección, por eso se llama el libro, la gran lección, ya a la luz de toda esta parábola, es el arte de la economía consiste en no solo mirar los efectos inmediatos, sino los efectos a largo plazo de cualquier acto o política. Y además consiste en buscar las consecuencias que tiene una política no solamente en un grupo de personas, sino en todos los grupos de personas. Y tomando esta lección, ya comienza a analizar tema por tema a lo largo del libro. Bueno, en esa primera parte después el autor incluso habla, no solo, más allá de la parábola, habla de cómo, bueno, recién en Europa había sido la Segunda Guerra Mundial y él empieza a analizarla y habla incluso como hay un error en pensar de que la guerra te da, ya que se destruyó la fábrica, la guerra te da una oportunidad para reemplazar el edificio y reemplazar las máquinas que están muy viejas ya. es que, ok, ya que se cayeron las fábricas vamos a hacer nuevas fábricas que van a ser mejores así que nuestra nueva productividad va a ser mejor. Y él, de nuevo, usa esta parábola para decir por qué eso está mal y tiene una frase que a mí me gusta harto que es hay un equilibrio óptimo de reemplazo de las cosas obsoletas. Porque es muy distinto decir que me destruyeron algo por lo tanto necesito algo nuevo a puedo conservar el edificio y reemplazar una máquina o puedo vender este edificio y comprar uno nuevo. Hay muchas formas que tú puedes jugar con tus inversiones en máquinas e infraestructura. Sin necesidad de destruirlo. Sí, no es necesidad que todo explote. O sea, de eso se hace, por eso parte, digamos, el argumento del doctor. Y también gracias a este comprometimiento que a veces es verdad, es difícil reemplazar máquinas viejas pero también es estúpido pensar que ¿estúpido? ¿cuenta que hubo un arato? No. Ok. Pero te estás comportando igual que el doctor. Me estoy convirtiendo en él. Karma. Puro karma. Puro karma. Enrico lo pensé que tú necesitas que las cosas exploten para poder reemplazarla. Y también tenemos esos videos donde la gente hace canciones en impresoras dotmatic gracias a que nunca las han reemplazado en algunas empresas. Y la voy a poner en las notas porque son bacanes. Moviéndonos habla el tema de el empleo y los impuestos. Específicamente habla de una primera instancia que el gobierno no tiene plata infinita. Entendamos esto. Y después el autor salta a hablar del tema de cómo es una mala política pública incentivar construcción y gasto sólo para llegar a empleo. cuando habla del problema de qué pasa cuando tenemos el empleo como un fin en sí mismo. Más allá de que necesitemos lo que está haciendo ese empleo. Muy keynesiano. Se hace cargo de eso. Es una crítica a Keynes que acá toda esta parte tiene los problemas que dije al principio y más que nada el argumento que él propone sería mucho más completo si es que simplemente introdujía la idea de que hay un análisis cualitativo que se puede hacer porque el análisis cuantitativo es estamos gastando dinero en construir un puente que en verdad no necesitamos porque estamos construyendo este puente sólo para apalear el empleo. Eso es perfectamente válido. Hay que agregar que es posible construir un puente con esas intenciones y que sea tan bacán que tenga un beneficio a largo plazo como ejemplo del Empire State. El Empire State si no me equivoco se construyó para paliar el tema del desempleo en Nueva York. Creo que fue después de la crisis del 29. Sí. Se construyó por esa época. Sé que se construyó durante la recesión. No estoy seguro si es uno de los edificios que se construyó para dar trabajo a obreros pero es un edificio que gana mucha plata por turismo. Lo estoy revisando 30% es la gente que paga para ir al piso 113. Bueno, esta es una parte donde el autor no tiene cómo adivinar eso. No tiene cómo adivinar el hiper largo plazo. Mira, en realidad yo creo que ahí tú estás extrapolando un poco el argumento del autor. El argumento del autor es un poquito más sencillo. dice los trabajos que se generan a través de gasto público no son gratis y como no son gratis tienen un costo. ¿Cuál es ese costo? El dinero que está empleado en ello. Y de dónde viene ese dinero es una de las cosas que, aplicando su lección, no son consideradas al minuto de hacer esas políticas, no son vistas. Y ese dinero que viene a algún lado puede ser empleado en otro lugar. Así entiéndase, por ejemplo, en que los que pagaron impuestos y dieron ese dinero en vez de dar esos impuestos y generar este dinero que sirve para trabajo público, podrían ellos mismos dar trabajo privado, por ejemplo, uno de los argumentos. Eso es lo que habla en la parte siguiente. Eso es, bueno, él entra en la parte siguiente a hablar un poco de ese tema, de cómo tú cuando crees introduces impuestos, disminuyes la cantidad de capital en el mercado, por lo tanto, hay que tener menos plata, puede hacer menos emprendimientos, menos inversiones y disminuyes el empleo. Yo sí creo, por ejemplo, tiene un buen punto cuando dice el Estado, por lo general, no es el mejor administrador de los recursos y, por lo general, muchas veces para que el dinero vaya de las manos privadas al gasto público tiene que pasar todo un proceso burocrático que generalmente es muy ineficiente y que incluso genera pérdidas. Yo estoy de acuerdo con esa parte. Estoy muy de acuerdo con por lo menos esa parte que yo diría que es no es tan conveniente que sea el Estado quien dé los trabajos sino más bien que sean los privados porque además de que el Estado es muy ineficiente administrando en el camino, en los costos de transacción también se pierde productividad al perderse dinero. Sí, yo estoy de acuerdo con esa parte. A la vez tienes el tema de que qué tan bueno es un Estado personalmente el Estado es tan bueno como las instituciones que hay en el Estado y no todas las instituciones son iguales y hay instituciones que son muy buenas cuando les das recursos y eso es difícil de medir y esa es la parte que encuentro que al autor le falta tocar cuando hace esta generalización de no necesitamos el Estado en la economía. Sí, tal vez ahí tienes un punto que tal vez el autor es demasiado categórico es decir no debería casi que ningún trabajo estatal pero a la vez entiendo de dónde viene y a qué responde. Sí, yo entiendo esa parte y por eso dije esto es un libro de su época no, no así no hace muy agrato leer y en la siguiente parte entra más en detalle en ese tema de sus argumentos entran en problemas por lo categórico que los plantea porque la siguiente parte habla de lo que es el crédito o préstamos o como lo quieran llamar habla como como el Estado no es el mejor prestador de plata los latinos no entienden plata la otra vez no estábamos hablando con los créditos lo que tenemos acá los créditos avales del Estado ¿cuántos eran los que no pagan? igual harto no sé cuánto es la cantidad de personas que no pagan pero un 40 creo que un 40% del presupuesto estatal anual de la de la partida de educación se va a pago de deudores educacionales que no pagaron y que los avaló el Estado claro ahí tenemos un problema que lo que dice el autor es cierto el Estado no es tan bueno dando plata en esta clase de situaciones dinero oh soy un desastre para esto ok ahí tenemos casos donde el Estado no es tan bueno en esta materia bueno bien que bueno que dije al principio todos los problemas que tenía con el autor porque me voy a saltar los problemas que tengo del cómo escribió esta parte porque él describe un tema que no es cierto que la gente privada arriesga su propio capital o sea el autor afirma la gente los agentes privados arriesgan su propio capital eso no es tan enteramente cierto por lo general sí por lo general sí pero acá es donde tú tienes que pensar ok cuando el sistema es más complejo que este es un tema también el autor ha hablado de un modelo muy simple de economía porque donde tienes varios agentes y todo está interconectado y tienes un sistema financiero muy robusto como nos pasó en el 2008 esta esta parte de lo que él habla se empieza a caer es que yo creo que ahí te estás llevando mucho por la excepción pero la generalidad de los casos acá es donde tengo el tema esa excepción duele o sea el tema el tema el tema específicamente aquí dice el 28 no es como oh es una excepción el tema se hundió harto y en un momento habla de cuánto es el porcentaje del PIB la ganancia de las empresas después de los impuestos él habla en un momento del libro y por eso metí a intentar si había cambiado la cosa en eso fue como vamos subiendo vamos subiendo oh acá está el 2008 ¿y ahora has visto después del 2011? ahora nos recuperamos pero igual no es algo que ah sí siento que me estoy repitando todo el rato me gustaría que el autor considerara más posibilidades que las que está planteando de el mercado es perfecto el bueno es lo peor por lo tanto nunca hay que tocarse o sea no siento que el autor haya dicho que el estado es nefasto o no sí creo que lo está tú lo estás extremando más de lo que el autor era a ver cuando el 90% de tu capítulo habla de lo mal que lo hace el estado y lo bien que lo hace el privado y tienes un 10% para decir que pero existen las excepciones como los bomberos la policía las carreteras tu libro entero empieza a ser una declaración es que tal como tú quieres considerar las excepciones él plantea las excepciones al final sí pero ya tal vez te hubiese gustado que tuviese esa parte más larga tal vez sí me hubiera gustado de nuevo encuentro este libro está mal escrito ya sigamos 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 voy a estar acá hasta mañana con esto ya para cerrar el tema de los créditos hablo un tema que sí encontré muy bueno que era el balance entre las exportaciones y las importaciones y como ok todo todo lo que tú exportes son las importaciones de otro por lo tanto el plantea que eventualmente las exportaciones y importaciones van a tender a un equilibrio ya que si si tú solo exportas y no importas significa que tú solo estás vendiendo nunca estás comprando y la gente a la que le estás vendiendo sea que eventualmente sin plata el tema que acá él salta necesito un marcador de cuánto digo plata ok el tema que habla acá el autor es el error en pensar que podemos incentivar nuestras exportaciones dándole un préstamo a otro país para que ellos incentiven sus importaciones por lo tanto nosotros exportamos más yo no sé a quién habrá respondido eso en la época yo tampoco pero encuentro que tiene razón que esto es una parte donde él argumenta bastante bien los problemas de otorgar crédito de esta manera otro tema que yo encontré muy interesante solo solo para cerrar porque acá leí mi resumen como él habla habla de esto que los estados se consideran muy buenos para invertir en cosas de mucho riesgo el autor argumenta de que esto es especialmente ridículo ya que si el estado financia cosas con riesgo significa que son las cosas que no se debían financiar nunca porque son riesgosas no ya te creo no lo he leí leí en un momento finalmente está respondiendo como he dicho está respondiendo algo que alguien más dijo pero acá es donde me refiero a las generalizaciones porque tienes el tema de solo para citar algunos proyectos que se financiaron con fondos públicos de mucho riesgo que el autor nunca se habrían financiado en un sector privado porque no es un tema de instituciones fueron proyectos que los estados financiaron que alguien más hizo como la investigación que nos dio la mecánica cuántica que gracias a eso podemos tener este podcast en internet internet otra cosa que se financió en los estados y se potenció con industrialidad de hecho el internet es un muy buen ejemplo de como distintos sistemas interactúan y también la nasa el canal de panamá entre otros quería decir eso nomás después habla del tema del empleo el autor habla del tema de la creencia que las máquinas destruyen el empleo acá es decir las máquinas destruyen el empleo no sé siento que el autor está defendiendo algo que no tiene que ser defendido porque si bien destruimos empleo vamos a generar otros no neguemos que eso pasó pero si eso dice dice que es falso que las máquinas destruyen el empleo no yo leí algo distinto yo leí que el autor decía según mi interpretación puede que esté equivocado que el hecho de que el empleo se destruyese en algún lugar no quería decir que el empleo neto se destruyese sino más bien que el empleo se iba a trasladar a otros lugares él habla de eso después por eso digo está mal escrito en esta parte no sé si está ahí bien tú o estoy mal yo o viceversa no sé ok bueno de todas formas ese es un tema que yo creo que ama mucho porque en el capítulo 7 dice que las máquinas no destruyen empleo en el capítulo 8 disculpa en el capítulo 8 habla de lo que tú estás diciendo Jesucristo también quiero hablar sé que estás enojado con el autor pero no es mi culpa ahora estoy en paz bueno ese es un tema que yo creo que se escapa un poco del libro y que da para mucha conversación del hecho de que como la automatización la creación de máquinas la creación hoy en día de inteligencia artificial puede llegar a significar en un futuro que cada vez se necesite trabajar menos porque son las máquinas quienes trabajan y en eso el autor dice algo muy cierto que las máquinas lo que hacen es aumentar la productividad aumentar la producción en general y eso va de la mano obviamente de un aumento de la calidad de vida de las personas y si es que lo extrapolamos ya al infinito donde imaginémonos que en un futuro lejano la inteligencia artificial es tan 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 potente que no es necesario que los seres humanos trabajen se podría llegar a no sé si un mundo utópico pero un mundo donde la ocupación en trabajo se vea disminuida muchísimo y por ejemplo las horas laborales disminuyan una cantidad brutal y que creo que da para mucho estudiar muchas tesis es un tema que no creo que seamos capaces de abordar aquí pero que quede planteado como un tema interesante a ponerle atención algo que bueno el autor no tenía como predecir era como porque él habla mucho de tipos de industria que son propios de la segunda revolución industrial que se refiere a las primeras son las primeras máquinas y las primeras fábricas segunda revolución industrial hablamos del tema de la producción en masa tercera revolución industrial es el fenómeno de también la revolución digital la cuarta es la que estamos ahora que es cuando empiezas a tener máquinas inteligentes todas estas máquinas conectadas a internet el autor no tenía como predecir esas dos últimas así que no lo culpo por ay ¿cuál es la palabra? porque en cierto en cierto sentido igual lo decía más o menos indirectamente porque decía en una parte respecto al trabajo decía que nosotros creamos que la cantidad de 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 trabajos es fija es debido a que nosotros no somos capaces de pensar que se vayan a crear en el futuro formas de trabajo que hoy no existen y ahí yo diría que entra perfectamente el internet ahí entra lo que acá falta es entender que hay una parte donde el trabajo se destruyó por lo tanto hay que pensar dónde se va a crear porque antes lo que pasaba era la gente se iba del campo a la ciudad esos eran trabajos mecánicos ahora hay que empezar hay que más que decir que hay que hacer o que no hay que hacer hay que empezar a tener la discusión respecto a esta cosa a todo este fenómeno que dijiste hace un rato de la maximización de la automatización de qué va a pasar cuando ya nadie tenga que trabajar eso hay hay que empezar a discutirlo a ver si pienso en alguien que trabaja manejando camiones dónde va a trabajar esa persona una vez que se automaticen los autos y él ya no pueda manejar hay que pensar qué tipo de capacidades tiene que tener para el trabajo del futuro pero ya ahí nos metemos en educación es largo bueno también otro tema muy relacionado con trabajo es que habla de que en la época que yo creo que se traduce mucho hasta el día de hoy existe una especie como de fetichismo del pleno empleo en qué sentido de que todas las personas quieren pleno empleo y él utiliza una una analogía que a mí me hizo mucho sentido que decía bueno si el pleno empleo fuese perfecto estaríamos por ejemplo ante situaciones como el pleno empleo que existe en un campo de concentración o el pleno empleo que existiría si todos fuésemos militares y como eso no es ideal no es algo que genere producción a largo plazo y no es algo que económicamente sea bueno él lo hace muy bien cuando plantea que es el objetivo de las economías ser productivas y es importante tener eso en cuenta cuando queremos balancear los ingresos de las personas la capacidad productiva de las personas y él trata toda esta parte bastante bien en general y habla de un tema que yo no estaba tan seguro y lo tuve que investigar después cuando habla del tema de que aumentar el sueldo mínimo aumenta el desempleo eso en papel hace sentido pero no hay muchas cosas que en papel no hacen mucho sentido cuando chocan con la realidad un tema es un tema es un modelo de predicción un modelo económico y lo otro es la realidad económica ¿y tú dices que subir el sueldo mínimo no genera desempleo? diría que uno no es un experto en el tema por eso cuando dijo eso me bajó curiosidad y me puse también investigación de 5 minutos en google y que se tome con la seriedad de una investigación de 5 minutos en google o sea no bueno yo no y encontré por lo menos una varios artículos que hablaban del debate del debate del debate y uno que citaba un estudio del hace si hace que se realizó en los últimos 3 años si no me equivoco que afirmaba encontrar no encontrar correlación entre aumentos del sueldo mínimo y bajas de empleo mira yo en Chile por ejemplo he visto una situación muy curiosa que es que el mayor desempleo ha sido intentado encubrir a través del aumento del empleo estatal hay un tema muy fuerte que es el desempleo escondido que es un desempleo realmente escondido eso no es bueno para ninguna economía niños no lo hagan no porque volviendo y aquí si se puede citar muy bien a este autor nada es gratis el dinero viene de algún lugar también el ocio es bueno para la sociedad en el sentido de desempleo sí porque no habla de esto el libro pero hay un tema de que hay un desempleo de equilibrio donde tú dices que quiero tener un porcentaje de desempleo de manera que si yo mañana quiero empezar un proyecto o empresa lo que sea puedo contratar a alguien y uno espera que entre la sociedad en general podamos sostener también estas personas cosa que la realidad sea voy a morirme de hambre hasta que alguien me contrate o idealmente que exista por ejemplo gente estudiando gente jubilada un tema que me gusta harto del autor y lo toca se nota más cuando habla en la parte siguiente de precios en esta parte se nota más un poco las intenciones del autor de que al final del día él habla de el bien estar general habla el tema de el welfare en el que todos vamos a estar mejor si tomamos estas medidas que si bien mucha de la retórica que él usa a ti no te gusta por un lado no me gusta porque también es la retórica que ahora tú asocias con más que libre mercado de nadie toque mi plata a tu parecer es el que ves en Fox News pero sí es el tema el la retórica que él usa cambió de manos entonces esa es una de las cosas que lo hace complicado de leer ahora pero es buena esta parte en que habla de los precios porque te das cuenta como él habla un poco de ok no queremos que el estado colapse no queremos que la sociedad colapse queremos que las personas estén bien y esa parte esa intención sí quiero atribuírsela al autor porque no creo que sea Mr. Scrooge vamos de hecho yo creo que genuinamente el autor piensa que a través desde el mundo privado desde el mundo de la producción se puede llegar a un mejor bienestar social si ese es el punto sí él definitivamente piensa en eso que yo crea que el equilibrio está en otro lado es otro tema y es mi tema pero bueno otro tema que yo encontré muy interesante por ejemplo era el respecto de las tarifas o los impuestos o los subsidios en general y entrando un poquitito más a la tercera parte del libro donde el autor dice cuando nosotros por ejemplo le ponemos un subsidio a un sector en específico lo que hacemos es mejorar la posición de ese sector en específico pero muchas veces no vemos el efecto que tendría ese subsidio o el dinero utilizado en ese subsidio en otros grupos de la sociedad ya sea en el mismo tiempo o en el futuro así por ejemplo me hace mucho sentido con un caso que existe en Chile que tiene que ver con por ejemplo el subsidio al azúcar en Chile tenemos subsidios muy potentes a la industria azucarera y eso genera que los precios del azúcar estén compitiendo artificialmente a un precio un precio falso dentro de lo que afecta directamente a un grupo que no es el productor de azúcar sino es el consumidor entonces me hace mucho sentido la segunda parte de su elección que es ya no solo mirar los efectos en el tiempo sino también los efectos de una política en más de un grupo de personas como un criterio de análisis para muchas políticas públicas no solo digamos en subsidios sino en general sí y es importante ese tema de que tú puedes tener un subsidio estatal o sea Toyota tuvo un subsidio estatal por varios años Nokia también pero incluso si vemos esos casos hubo habían estándares habían estándares no era solo por la buena voluntad que es lo que habla el autor porque estamos ayudando a estas industrias de manera tan automática porque no estamos permitiendo que se sacudan un poco porque un subsidio muy fuerte crea un estado de satisfacción que evita que las industrias mejoren en el caso de ese estilo es que es famoso es Panam que era una aerolínea en Estados Unidos que tenía esta protección estatal y la empresa no era muy buena y una vez que se sacó esto fue que por un lado esa empresa quebró pero toda la industria aerolínea de aerolíneas mejoró en ese país a mí por ejemplo me sirve mucho este criterio para pensar políticas públicas que se están implementando en nuestro país por ejemplo no sé aumentar en gran parte el pago de la educación a través de impuestos y como eso no afecta o beneficia directamente al grupo de personas estudiantes pero no se mira mucho los efectos que tiene en la persona que no es estudiante y que paga el impuesto y como las futuras generaciones van a terminar pagando por las actuales que son temas que yo no diría que no estoy en contra de la educación gratuita pero si estoy en contra de un análisis que no toma en consideración a otros grupos sociales que no sean los propios educados tienes que pensar en todos los efectos por eso cuando acá él habla de no hay que fijar las cosas con un precio mayor al precio de mercado ni menor al precio de mercado habla también los precios de los arriendos habla de muchos muchos tipos de precios y cómo esos pueden tener consecuencias inesperadas porque son difíciles de calcular en ciertos casos y hay y el peor de los casos es que nadie los piensa es que alguien diga yo creo que hacer esta asunción es un bien en sí mismo pero puede que las consecuencias de eso sean muy distintas y sobre todo si no somos capaces de mirar los efectos más allá en el tiempo y en los grupos sociales que en eso esta herramienta de análisis del autor me parece sumamente útil antes de terminar también habla un poco del tema de las barreras de aduana que hay un autor que me gustaría que leyeramos un tiempo más que es John Chang que te mostré una charla de él que habla de economía que él se especializa en economías emergentes este es un autor si no me equivoco norcoreano no surcoreano surcoreano me va a caer pero tiene una opinión muy distinta del autor de no no hay que dejar ciertas barreras económicas que solo lo planteo por un tema de que hay debate respecto a esto hasta el día de hoy por gente muy inteligente gente no tan inteligente pero es importante entender que la cosa va evolucionando a lo largo del tiempo a la medida que aparecen nuevas circunstancias y esto es la parte que yo encuentro que más ha sobrevivido de este libro que es la lección que tú todavía tienes que aplicar esta idea de mirar consecuencias dadas las circunstancias dado el tiempo que estamos ahora mira lo que está pasando en el corto o largo plazo y a quién está afectando directa o indirectamente de hecho el autor reformula la lección al final de una manera mucho más sencilla dice siempre fríjate en el problema como un todo y no en solamente sus fragmentos exacto después entra a defender a las ganancias que acá nos pasa con el lucro que por lo menos cuando el autor escribía eso él decía ¿por qué la palabra ganancias tiene tan mala reputación cuando significa que nosotros estamos trabajando de una manera óptima tal que a bajo precio estamos creando valor y se nos está pagando por ese valor creado y por último habla del tema del ahorro que en su época por desgracia a esta altura la ideología que se tomó es hay que gastar 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 activar la economía activar la economía el gasto no es gratis tiene que salir de un lado tanto estatal como privado y es impresionante que hasta el día de hoy es un problema de estados trabajando con déficit 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 dé sigue tú mira un tema que yo estoy muy de acuerdo ahí está déficit fiscal te tendrían que interrumpir déficit fiscal y que las personas gastan más de lo que pueden ganar en el fondo yo creo que es un tema que ya viene de ese entonces y que es realmente endémico que es por un lado la falta de salud financiera y de cultura financiera de las personas que tienden a consumir en vez de ahorrar y que tienden a consumir a tal nivel que es más allá de sus propios ingresos y ahí es cuando entra la deuda y como la deuda yo diría que es uno de las grandes quimeras o uno de los grandes problemas de los tiempos modernos tanto a nivel estatal como privado sí ahora es que es especialmente peligroso a nivel estatal porque cuando un estado trabaja con déficit y quiebra te voy a un ejemplo el estado de Kansas tuvo la idea brillante de bajar sus impuestos a las empresas para revitalizar la economía en teoría eso funciona en la práctica tienes que hacer un análisis más cualitativo y lo que pasó es que el estado de Kansas de pasar de tener superávit fiscal se fue a déficit quebró los colegios se empezaron a cerrar los hospitales no funcionaban ¿por qué? porque el dinero no viene de ningún lado no viene de ningún lado y también de contrapunto uno de los análisis muy churos de por qué sí funcionó esta idea de bajar los impuestos en Irlanda es porque las empresas de Estados Unidos se podían ir a Europa no entendí cómo lo que pasó en Kansas fue que bajaron los impuestos la economía no se reactivó porque nadie quería ir a Kansas entonces el estado quebró en Irlanda hicieron algo parecido finalmente hicieron incentivos financieros para que las empresas se fueran por ejemplo Apple tiene su plata en Irlanda y la gracia de Irlanda es que Irlanda está al lado de Europa entonces muchas empresas que estaban en Estados Unidos se fueron para Irlanda para tener sus operaciones en Europa utilizaban como trampolín exacto ¿qué notas le pondrías? cuando empezamos esto no tenía ganas de dar malas notas pero no puedo quedar con mi conciencia tranquila dada mi experiencia leyendo este libro y también cómo cómo quedó mi opinión después de leer sobre el autor leer sobre el libro tengo que darle un 3 porque encuentro que hay ideas buenas hay cosas que puedo rescatar de este libro pero no encuentro que la forma en que el autor argumenta alrededor de estas ideas sea suficientemente buena no considero que este libro esté bien escrito en general y también el libro parte con dos capítulos que no un capítulo que habla de la lección y después el grueso es argumentar cómo se aplica y yo tengo muchos problemas con ese grueso de la manera en que el autor argumenta no encuentro que esté bien escrito así que para mí esto es un 3 de 10 es un libro pobre que no puedo recomendar a alguien que no sepa de economía pero quizás alguien que ya sabe un poco más pueda leer este libro y también entender cómo es un producto de su época porque no puedo culpar al autor ni crucificarlo porque el libro no envejeció bien a pesar de que de repente se me salgan algunas palabras y lo crucifique mi impresión mi percepción del libro yo creo que fue muy distinta a la tuya sobre todo por las expectativas con las cuales yo empecé a trabajar al momento de empezar a leerlo porque uno yo no estaba esperando un libro que tuviese un sustento como más experimental de sus tesis propuestas sino que yo sabiendo más o menos de dónde era el autor sabiendo más o menos la época en que se escribió teniendo una idea más o menos de dónde viene la idea de la ventana rota y todo esto lo vi más como un compendio de opiniones más de carácter periodístico muy enfocados a responder a cuestiones como atingentes a la época y que intentaba aplicar una lección a casos concretos y si bien las conclusiones a las cuales llega muchas veces no me parecieron las correctas o muchas veces sí me parecieron las correctas yo creo que el valor del libro no está ahí yo creo que el valor del libro está en que la lección que él utiliza es muy 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 valiosa para analizar políticas públicas y estoy sumamente de acuerdo en que uno de los criterios que tú tienes que tener para tener una opinión formada sobre cualquier política pública está en mirar no solo los fragmentos mirar el todo mirar los efectos no solo en corto plazo sino también en largo plazo no solo en un grupo de personas sino en varios grupos de personas por lo tanto yo sí rescato harto valor a pesar de que como tú bien dices no envejezo bien porque responde a su época si tú lo lees pensando esto es un libro del año 45 y te quedas con esa percepción e intentas rescatar como el valor creo que se puede sacar tu valor si tomas en consideración que esa lección es valiosa y por eso yo te diría que tienes mucha razón respecto del envejecimiento tienes mucha razón por ejemplo también respecto de la forma que está escrito porque es muchas veces muy categórico y el sustento para ser tan categórico es blando muy de acuerdo en eso muchas veces tal vez es muy superficial también muy de acuerdo pero la lección es muy buena entonces yo me quedaría con un 6 de 10 porque se le quitan estas cosas positivas donde no es un libro trascendental en el sentido que probablemente de aquí a 100 años más incluso uno se puede llegar a reír de las conclusiones a las cuales llegó pero pero si es un libro cuya elección de fondo es muy buena es muy valiosa entonces quedo muy contento que hayamos tenido una percepción tan distinta del libro me gusta cuando estamos en desacuerdo fuera de acá es este grito si no me tienes que matar porque fui distinto a ti yo si tuviera que recomendarle este libro yo se lo recomendaría a alguien que sabe un poco de historia sabe un poco de economía y está dispuesto a leer entre líneas más que lo textual yo creo que si tomas esos requisitos como punto de partida para tu libro para tu lectura este libro puede ser muy valioso muy valioso yo creo que a mi me habría hecho bien investigar un poco del autor porque cuando partí el libro fue como bien esto está bien después empezaron los problemas así como en la mitad estaba con ataques de ira hasta ahora también hasta ahora también pero ahí también fue como este libro empecé a leer como lo que estaba como quieren lo recomendar y estaba Annie Rand que no es una autora que me gustaría ver en los libros que leo entonces fue como ¿qué estoy leyendo? eso me te condicionó a odiarlo o sea yo lo odiaba cuando llegué a la página 100 después leí que a Annie Rand le gustó pero aún así me hubiera gustado leer este libro sabiendo más de dónde viene porque eso explica muchas cosas de una manera muy sana y sabiendo qué esperar y sabiendo qué esperar es el tema ¿alguna cita que se haya quedado contigo? más allá de la lección ninguna cita particular pero quiero de nuevo rescatar que él al final del día escribía este libro hablando de el bienestar de toda la sociedad de que no era la idea de vamos a tener libre mercado porque nosotros vamos a ser más ricos sino porque todos vamos a estar mejor a mí me gustaron algunas frases por ahí por allá algunas que rescato por ejemplo es que decía a propósito del trabajo que creo que se aplica mucho que todas las cosas que obtenemos excepto los regalos de la naturaleza deben ser pagadas de alguna forma nada es gratis y creo que esa frase sería muy valiosa para poner sobre la mesa en muchas discusiones y otra frase que me gustó harto y es la reformulación al final de la lección que es para ver un problema tenemos que verlo como un todo y no como solamente un conjunto de fragmentos y con eso creo que estamos eso va a ser todo por hoy ahora sí estamos en iTunes eso es bacán así que nos pueden dejar un review porque eso nos ayuda mucho en el buscador de iTunes 5 estrellas por favor a pesar de la idea de este podcast es un 10 de 10 así que la gente tiene que escuchar este podcast en vez de leer el libro los invitamos a suscribirse a comentarle a sus amigos si tienen un tiempo leer los libros que hemos estado comentando así que muchas gracias adiós hola a todos bienvenidos a Elemental podcast de libros estoy acá con Santiago hola hola no va a salir no va a salir ya partamos todo de nuevo y bien ya dale 1, 2, 3 vamos no va a salir no va a salir no va a salir